Esta es la historia de una princesa que descendía de los mismísimos dioses, nieta del dios del sol y de la hechicera Circe. Una mujer cuya fama y poderes fueron inigualables. Pero también es la historia de una mujer enamorada. Víctima y verdugo del más espantoso de los crímenes. Una mujer a la que serví durante años, pero a la que no pude ayudar. Una mujer llamada Medea. 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 ¡Suscríbete al canal! El día que los mortales recordamos como el más funesto de los días El día en el que mi señora tuvo que ver la sangre de los suyos Teñir las aguas del mar Egeo Comenzó a gestarse mucho tiempo antes Corrían tiempos convulsos en el reino de Yolko Para demostrar que era digno de recuperar el trono que le había sido usurpado El príncipe Jasón se encomendó a los dioses Y partió en busca del vellocino de oro La piel del carnero mágico que servía de luz en el camino a aquellos que la poseían Acompañado de algunos de los más poderosos héroes de toda Grecia Llamados los Argonautas Viajó en su nave mágica hasta los dominios del rey Eetes En la Colquide Donde un dragón custodiaba la codiciada piel dorada Aunque también ansiaba el vellocino Eetes concedió permiso a Jasón para que se adentrase en su reino Pues tanto él como su hijo Absirto Estaban seguros de que se trataba de una empresa imposible Y de que Jasón nunca volvería con vida Pero mi princesa Tenía poderes para ver lo que otros no veían Y mediante sus rituales mágicos Supo que desde el fatídico momento en que vio a Jasón Estaba destinada a amar a ese hombre Y que habría de ayudarle a triunfar en su ardua empresa A cualquier precio Creó para él una poción Que dormiría al temible dragón guardián del vellocino Dejando el tesoro indefenso Y yo mismo Fiel servidor de mi señora Entregué el bebedizo a Jasón Que a cambio Debería jurar ante los dioses Que su amor por Medea Duraría por siempre Y que jamás osaría abandonarla Tal como había profetizado Mi princesa La misión de Jasón Culminó con éxito Y cumpliendo su promesa Jasón se arrodilló ante Medea Jurándole amor eterno Y pidiéndole que le acompañara en su huida ¡Gracias! Mientras el barco de Jasón y Medea se alejaba El rey Etes Con el corazón roto por la traición de Medea Y enfurecido por la pérdida del sagrado vellocino Envió a su hijo en busca de los amantes Pero engañado por su propia hermana Absirto cayó A manos de Jasón y los argonautas Etes Desgarrado por el dolor Puso a los dioses por testigos De que no descansaría Hasta que acabase con los asesinos de su hijo El rey zarpó rumbo a Yolco Reino de Jasón Esperando encontrar a los amantes Pero conscientes de que volver a casa Significaría una muerte segura Los amantes Los amantes se anticiparon a los planes de Etes Abandonaron la nave de los argonautas Y buscaron refugio en las costas de Corinto Donde gobernaba el rey Creonte Pasaron los años Y la desesperación y el miedo Dejaron paso a la dicha Del amor de los príncipes Nacieron dos niños Que parecían la prueba De que la felicidad de los amantes Habría de ser eterna Que parecían la comida Pero antes que mi poderosa princesa, intuí que había sido traicionada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Cuando su magia le permitió verlo, ya era tarde. Medea estaba para siempre destrozada. Rompiendo su promesa, Jasón había pedido en matrimonio a Glauce, hija del rey de Corinto. Creía que esa era la única forma en la que podría hacerse lo suficientemente poderoso como para recuperar su propio reino. ¡No! ¡Suscríbete! 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 El rey concedió a Jasón la mano de Glauce. Y a cambio del destierro de Medea, sus hijos serían aceptados en la corte y tratados como príncipes. Medea pareció aceptar su destino y con sus hijos envió presentes para los recién casados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Medea de Jehová Medea 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 Intenté ayudar a Medea, intenté que vaciase su corazón de odio, que dejase de lado sus planes, pero para ella, que se había entregado al amor por encima de su propia sangre, la traición solo le dejaba un camino. Las manos de sus propios hijos fueron manchadas con la sangre de la princesa Glauce. Al enviar con ellos regalos cargados de veneno, regalos que dieron muerte a aquella que le robó el amor de su hombre y al rey que lo había aceptado. Pero para Jasón tenía reservado otro destino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero aún entendiendo lo terrible de sus acciones, aún sabiendo que ni dioses ni hombres serían capaces de perdonarla, ni tan siquiera comprenderla, Medea sabía que por atroces que hubiesen sido sus actos, fueron los únicos capaces de condenar al sufrimiento eterno, a aquel que eterno le había jurado su amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!